Más especulaciones del consorcio de los medios. Ya escuchamos unos cuantos hits de los paladines de la prensa desesperados. Y hay más. La mega hipótesis del cornicero. Lectura política. Para mí, la ausencia de información precisa, a mi entender, da lugar a lecturas políticas. Yo he leído de todo. Una lectura política. La presidenta quiere desaparecer de la escena porque está perdiendo las elecciones y los quiere dejar a Martín Insaurralia, a Daniel Scioli, a que pongan la cara y ella va a estar ahí y además le va a venir bien a su imagen. Es como si siguiera el... a ver, ¿cómo te diría? El factor duelo que, además de lo bien que le iba la economía, la llevó al 54% de los votos. Es un buen análisis. La presidenta le cabeció un marco de la puerta porque sabía que iba a perder las pasos. Entonces sabía que después, en un análisis que le iban a hacer dos meses después, le iba a dar este problema, entonces iba a tener el mes de reposo. Es complicado. A veces las cosas son más fáciles, me parece, en la vida. El teorema de esa mina. Y vos sabés que yo pensaba recién, ya como ciudadano, como periodista, que no hay nada peor que no tener información. Es terrible porque cuando vos no tenés información, poderés o sobredimensionar las cosas o subestimarlas, porque en realidad no tenés información. Acá le acaban de decir al país que durante el próximo mes, Cristina tendría que estar en cama. Yo recién entraba en el estudio y uno de los técnicos me decía, che, ¿no nos estarán acostando con la mina esta? ¿No nos estarán acostando con la mina esta? ¿La mina esta? Hubo otras elecciones en las cuales al gobierno le resultó una buena situación, una situación mala como la de una enfermedad. ¿La mina esta? ¡Guris! ¡Vamos!